Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus vivos en mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Tus vivos en mi existir son las delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor Ay Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor Ay Dios yo se lo ruego Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo ruego Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Porque sin ti yo me muero No, 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 no Gracias.